¡Viva el socialismo! ¡Viva la revolución bolivariana! Hoy vamos a hablar de un tema caliente, un tema difícil para enfrentar fundamentalmente al terrorismo mediático que todos los días este tema sufre, que es el caso de Palestina. Tenemos aquí como invitado, y nos prestigia el programa, el embajador Husni Abdel Wahed, el embajador de Palestina en la Argentina. Bienvenido, embajador. Muchas gracias. Bueno, y la idea es que usted nos cuente, en función de estos 69 años ya de ocupación por parte de la entidad sionista del territorio palestino, cómo este pueblo, este pueblo tan heroico, está enfrentando esta situación, cómo ha ido evolucionando o involucionando para el pueblo palestino todo lo que significa vivir bajo ocupación. Buenas tardes. Agradezco la invitación y los felicito por sus programas que seguimos con mucho interés. Y la verdad es que es un agrado estar con ustedes y es una relación orgánica entre los pueblos tanto de América Latina como del mundo árabe y especialmente el pueblo palestino con esta parte del mundo que es muy entrañable. Y quiero recordar que durante la última agresión israelí a nuestro pueblo en Gaza fueron únicamente cinco países latinoamericanos que llamaron a sus embajadores a consulta. Y en Palestina hubo una amplia corriente de opinión que hablaba de la Palestina latinoamericana. Así que es mucha honra y realmente es un agrado estar con ustedes. Este año conmemoramos, aparte de los 69 años de la primera ocupación israelí de Palestina, del 78% de la Palestina histórica, conmemoramos tres otras fechas importantes. 50 años de la ocupación de la Franja de Gaza y Cisjordania, incluido Jerusalén Oriental, que conmemoramos en junio recién pasado, 50 años. Estamos próximos a conmemorar dos otras fechas importantes. 100 años de la declaración Balfour y 70 años de la resolución 181 de la partición de Palestina, aprobada por la Asamblea General de Naciones Unidas, conforme a la cual se reparte Palestina en dos estados. Uno, que es el Estado de Israel, al cual se le destina cerca del 55% de la Palestina histórica, de una forma injusta y sin haber consultado al pueblo de Palestina. Se le regala más del 55% de su tierra a otros sin haberselo consultado. Y en esta misma resolución también se destina cerca del 44% a un Estado árabe-palestino. Lamentablemente, a 70 años de aquello y 69 años de la creación del Estado de Israel, hasta el día de hoy el Estado de Palestina no ha visto luz. Y aún el pueblo palestino se encuentra sometido bajo ocupación y disperso en diferentes países de la diáspora, producto de la ocupación de nuestra tierra y la expulsión de nuestro pueblo. Quiero recordarles que el pueblo palestino es un pueblo milenario. Palestina ha sido cuna de civilizaciones, de culturas y de religiones. Y también ha sido testigo de invasiones tras invasiones, invasores tras invasores. Pasan los invasores y queda el pueblo palestino siempre. Y esto tal vez sea el secreto de nuestro pueblo, porque ha tenido tanta paciencia y tanta capacidad y tanta voluntad de permanecer en su tierra resistiendo todo tipo de vejámenes, de represión, de opresión, de aniquilamiento. Y está decidido a continuar en nuestra tierra hasta las últimas consecuencias. Y tenemos la certeza que la justicia tarda, pero llega. Es la lección que aprendimos a lo largo de la historia. También aprendimos que una batalla no se pierde si no se da. Y nosotros tenemos la absoluta confianza en la capacidad de los pueblos de triunfar. Y el pueblo palestino no es la excepción. Vamos a triunfar. Sí, señor embajador, la verdad que le agradezco profundamente en lo personal la presencia suya acá. Usted sabe la simpatía que le tiene el pueblo argentino a la causa palestina, que está profundamente arraigada también en el sentimiento de la mayor parte de nuestro pueblo. La pregunta apunta a la idea de cómo ha ido evolucionando la situación de Palestina respecto al resto de los países árabes. ¿Cuál ha sido en los distintos momentos históricos esa situación? ¿Y cómo se encuentra ahora? Yo saldría de un espacio limitado que es solo el mundo árabe, a pesar de que este tema afecta todos, absolutamente a todos los pueblos y países árabes. Y pienso que esto es parte de una problemática global, porque el tema palestino no solo afecta a los palestinos. Yasser Arafat, nuestro líder histórico, decía que la causa palestina solo es palestina de cara, pero en su profundidad es una causa universal de toda la humanidad. Y realmente lo es, porque la causa palestina es una causa de justicia, libertad y paz. Y estos son valores humanos, por supuesto. Pero sí, tal vez, los más afectados seamos directamente el pueblo palestino, los pueblos árabes que han vivido en carne propia, no solamente los efectos de la ocupación de Palestina, sino la ocupación de otros territorios, de otros países árabes, recordemos que hasta el día de hoy, el territorio de los Altos del Golán, que es territorio sirio, sigue siendo ocupado por Israel. Y recientemente, hace un par de semanas, el gobierno israelí decidió efectuar elecciones municipales en los Altos del Golán. Esto quiere decir que van con mucha seriedad en el tema de la anexión al Estado de Israel de este territorio de los Altos del Golán. También ocupa parte del sur del Líbano, el Estado de Israel. Durante mucho tiempo ocupó la península del Sinaí, territorio egipcio. Ocupó el Valle de Arabá, territorio jordano. Así que Israel es una potencia expansionista, colonialista, por esencia y por excelencia. Y afecta directamente a los pueblos árabes, pero claro que el más afectado es el pueblo palestino, cuyo territorio en un 100% está ocupado por el Estado de Israel. Y la totalidad del pueblo palestino sufrimos los efectos de esta ocupación, pues prácticamente la mitad de nuestro pueblo está bajo ocupación y la otra mitad está en la diáspora y ha sido expulsada por la ocupación israelí. Israel es un instrumento del imperialismo que ejecuta las políticas del imperialismo y su rol ha trascendido las fronteras de Palestina histórica porque hoy Israel actúa a lo largo y ancho del mundo como un agente de las grandes potencias vendiendo armas, materiales de seguridad, asesorías, intervenciones, etc. Así que me permito decir que este tema no solo afecta a nuestra región, sino es un problema global y es una necesidad de todo el mundo encontrar una solución a este conflicto que ha durado tanto tiempo y que ha causado tanto sufrimiento y muerte. Embajador, antes de ir al intervalo, una reflexión sobre Gaza una corta reflexión sobre Gaza todo lo que ocurre en el territorio palestino duele pero Gaza tiene como un elemento mayor que es el bloqueo sistemático contra el pueblo de Gaza. Efectivamente, el sufrimiento de nuestro pueblo en Gaza es mayor porque es una pequeña franja territorial que no supera los 360 kilómetros cuadrados prácticamente es un municipio en cualquier ciudad argentina y que tiene una población que supera los 2 millones de habitantes es una franja sumamente pobre y vive esta población hacinada en este territorio tan limitado en condiciones de suma pobreza en condiciones infrahumanas y este territorio y nuestro pueblo en este territorio ha sido objeto de constantes campañas de castigo de bombardeo, de asesinato, de bloqueo acérrimo que no permite ni la salida ni el ingreso ni de personas, ni de mercaderías ni de bienes, absolutamente nada. Solo para mencionar el año pasado durante los 365 días del año el único paso fronterizo con Egipto fue abierto durante 22 días de los 365 días. Esto no permite ni siquiera la entrada y salida de los casos llamados humanitarios de enfermos que requieran atención médica de personas, de estudiantes que deben incorporarse a sus estudios en universidades de familias que deban reunirse no alcanza absolutamente para nada y lógicamente los puntos fronterizos con Israel han sido cerrados durante los 365 días del año. Esto no quiere decir que únicamente nuestro pueblo en Gaza sufre. En Cisjordania también hay otro tipo de castigo colectivo y permanente una política sistemática de confiscación de nuestras tierras de construir nuevos asentamientos en nuestro propio territorio una campaña de judaización de toda presencia palestina hasta los ulivares milenarios están siendo talados, arrancados, quemados por la ocupación hasta las casas que tienen 200 años, 300 años están siendo demolidas por la ocupación y están siendo reemplazados por nuevos árboles sembrados por la ocupación en nuevas viviendas construidas por la ocupación se está intentando borrar todo vestigio de presencia palestina y sustituirla por la presencia judía y aquí debo destacar que no tenemos absolutamente nada en contra ni de judíos ni judaísmo nuestro problema es con la ocupación y yo pienso que es deber de los judíos levantar sus voces en contra de lo que se hace en su nombre y afortunadamente cada vez más hay nuevas voces judías que se alzan en contra de la ocupación estamos hablando con el embajador de Palestina Argentina Husni Abdel Wahed vamos a un intervalo y seguimos con este importante encuentro informativo sobre todo para el televidente y la televidenta argentina gracias